Hola mi gente linda de YouTube, como ustedes ven, siempre tratando de hacer contenido diferente por ustedes, para ustedes. Esta vez estoy en la tienda La Perfumería de una chica espectacular que conocí en el evento Sendsplore en Nueva York. Hemos hecho gran amistad, visito con mucha frecuencia esta tienda. Y hoy, entre las cosas que vamos a hacer por aquí es preguntarle, ¿cuáles son sus fragancias favoritas para hombres? Por supuesto, así ustedes, chicos, saben que Francia salirá a buscar. Esta tienda se llama HDYS Parfums. Esto está en Miami, bien céntrico, pegado a la calle 8. Tienen la tienda Junior, que es como se llama esta maravillosa persona. Tiene siempre un 10% de descuento en sus perfumes. La recomendación queda hecha para que visites. ¿Qué tal Junior? Qué gusto verte nuevamente. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Michael. Sí, como estabas diciendo, todos los perfumes tienen un 10% extra de descuento. Y hay algunas líneas que tienen un descuento entre un 20% y 30% extra también. Pues nada, los que estén interesados pueden visitar nuestra tienda, nos pueden seguir en las redes sociales. Siempre, si vienen directamente a la tienda, yo les puedo ofrecer un mejor precio que si compran online. Y pues nada, vamos a recomendar entonces. Bueno, yo tengo muchos perfumes que son mis preferidos para hombres y siempre se los recomiendo a todos los clientes. Pero esta vez seleccioné cinco perfumes, dos perfumes comerciales o de diseñador como conocido y tres perfumes de nicho. Tú sabes que yo soy mejor de la perfumería nicho. Me encantan sus perfumes por la calidad de los productos, porque son olores únicos, diferentes. Hay personas que a veces andan buscando, yo quiero un perfume que tenga un olor diferente. No quiero oler parecido a nadie, entonces yo siempre les recomiendo. Cómprate un perfume nicho, es verdad que a veces son un poquito más costosos, pero valen la pena. Vale la pena gastar el dinero en perfumes nicho. Si quieres marcar esa diferencia de ser único, diferente al resto, por lo menos no llevar puesto lo que todo el mundo tiene por ahí en la calle. Por supuesto tiene que buscarte una fragancia un poco más de alta gama para separarte. Yo estoy viendo aquí la selección de Junia, de verdad es espectacular y vamos a ir a ello. El ambiente aquí es espectacular, déjame decirte, ya esta es mi segunda visita aquí a la tienda. Si el ambiente es espectacular, un lugar de verdad les recomiendo que vengan y visiten. Bueno, vamos a ello, la selección de Junia, los mejores perfumes para hombres, según su criterio. Les voy a dejar en los comentarios específicamente el sitio web de aquí de esta tienda y cómo es que se llama. H-D-Y-S Parfums. Así que, vamos a ello. Vamos a empezar por los perfumes comerciales y de hecho esto es uno de mis mejores vendidos online y también aquí en la tienda. Este es de YSL, Why Other Parfums. Un perfume con una salida cítrica y también tiene sus notas acuáticas. Yo diría que lo puedes usar en cualquier ocasión. Hay personas que dicen que los prefieren para salida de tarde, para salida de noche. Como yo siempre digo, el perfume es algo muy personal de la persona. Por eso siempre tú tienes que probarlo para saber si te sientes identificado con ese aroma. Totalmente de acuerdo, pero sí, es una fragancia súper hypeada, del gusto de la gran mayoría. Tiene ese acorde de Sage, que es bastante distintivo. Creo que ninguna otra fragancia en el mercado tiene este acorde tan bien hecho como esa fragancia. Why de Yves Saint Laurent, El Eau de Parfums. So, seguimos. Por aquí tenemos, bueno, uno súper vendido y también muy popular. De hecho, ya está descontinuado, pero aquí en la tienda todavía lo seguimos vendiendo. Acqua di Gio Profumo. Y este es uno de tus preferidos también. Correcto. Uno de mis favoritos. Me encanta esa fragancia. Creo que es la representación de masculinidad en el mercado. Seguimos. Entonces, estos son los dos de comercial o diseñador. Los dos de diseñador que se venden mucho en nuestra tienda. Ok. Y también que gustan mucho, son muy populares, siempre preguntan mucho por esa fragancia. A los hombres les gusta mucho el aroma que proyectan esa fragancia. ¿Según tu criterio? Para las chicas, son fragancias matadoras, como diríamos nosotras. A mí me gusta, de hecho, vienen muchas mujeres preguntándome, ¿qué me recomiendas para mi esposo? Como yo siempre te he dicho, yo digo que vender un perfume es cuando tú vas al doctor. Tú sabes que el médico te siente un dolor, te hace una entrevista a sí mismo. Es como tú tienes que preguntar a la... Tú no puedes vender a una persona un perfume por vendérselo. Tú siempre le tienes que preguntar qué tipo de fragancia es la que le gusta o dime qué tipo de fragancia tú tienes en tu casa. Si te gustan las fragancias con notas cítricas, notas amaderadas, fragancias que proyecten notas dulces. Entonces... Una especie de cuestionario antes de vender cualquier perfume. Antes de vender cualquier perfume te digo, pruébatelo primero en tu piel, como siempre te he dicho, en los lugares de nuestro cuerpo donde hay pulsaciones porque es donde el perfume se va evaporando, se evapora más rápido y el aroma como que tú sientes más el aroma. Nunca frotarlo para que no dañe la composición del perfume. Esperar un periodo de tiempo de entre unos 15 a 30 minutos para que quede esa nota final, esa nota base y es el aroma final de la fragancia. A veces nos aplicamos un perfume la primera vez y decimos, este olor no me gusta, pero cuando transcurren los 20 minutos, tú dices, ¿y qué es lo que yo tengo? ¿Te sientes que te gusta el perfume? Me pasa, por supuesto. Nos pasa a todos. Hay que llegar hasta el final. Yo digo, esto es algo que realmente a mí me apasiona. No es vender un perfume por vender. Yo me siento satisfecha cuando un cliente viene aquí a la tienda y compra un perfume y me envía un texto y me dice, wow, me encantó lo que me recomendaste. Yo no vendo perfume por vender para hacer dinero. A ver, todo el mundo necesita, ¿sabes? Todo el mundo necesita trabajar para ganar su dinero, para pagar sus cuentas, pero yo esto lo hago porque realmente me apasiona y siempre trato de que el cliente se vaya de la tienda satisfecho y que le guste lo que está comprando porque hay perfumes que son un poco costosos y tú te estás gastando y estás empleando tu dinero en un perfume. Entonces, vas a comprar algo que no te guste. Me parece fantástico que pienses en eso a la hora de vender una fragancia a una persona. Vamos a hacer una pausa y te voy a hacer una preguntita. No tiene nada que ver con esto. ¿Qué perfume habías puesto? Porque huele increíble. ¿Qué fragancia habías puesto? Bueno, esta es una línea nueva que me llegó a la tienda. Se llama Just Boss. Es una línea italiana y fusiona el arte con la música. Me encantó. No me acuerdo el nombre del perfume. Es el número de aspectos. Ah, no. Sí, ya me acuerdo. Micro Love. Se llama Micro Love. Ok, Micro Love. Ok. Viste, te vas a acordar. Vámonos entonces con la selección de nicho de Junia para hombres. Primero. Bueno, mi selección de nicho y una fragancia súper vendida en la tienda y también online. Hasta ahora no hay una persona que se la he recomendado que le gusta. Naxos de Sir Job. Yo le diría que es una fragancia que no es para toda ocasión. Lo tenemos por aquí, sí. Es una fragancia más bien para salidas de noche. Yo diría que también para citas románticas porque vas a recibir muchos cumplidos con esta fragancia. A ver si te quieres vestir elegante, de traje, puedes usarla. Es una fragancia que yo diría que es una combinación de vainilla con hojas de tabaco y jabatonca. Son los que le gusten las fragancias así que se le sienta bastante el tabaco pero que también tenga el toquecito de vainilla que es lo que la hace diferente. Les recomiendo Naxos. Tabaco de hoja, fresco, con ese dulzor de la vainilla. Este es un perfume elegantísimo, muy elegante, delicioso. Reconozco que es una fragancia que también goza de la popularidad. Le encanta muchísimo a las chicas. Entonces. Mi otra recomendación de Parfum de Montlis es Galloway. Ok. Una fragancia con una salida bastante cítrica. Yo diría que una fragancia fresca. Una fragancia para usarla en cualquier ocasión. Lo puedes usar más bien para uso diario. No tengo muchísimas referencias sobre ese perfume. Sí lo he escuchado mencionar por supuesto aquí allá en el medio, en nuestra comunidad. Pero no tengo muchísimo conocimiento de qué es lo que trae el perfume. Me lo voy a dar ahorita. Lo voy a dar con todo ese gatillo. Si uno me permite probarlo. Sí, por supuesto. Mira, siempre a veces hay personas que dicen, yo uso Crea Ventus. Quiero algo diferente. Yo le digo, trata de usar Galloway siempre. Y me dicen, me encanta. Y Galloway se queda entre sus favoritos, sí. Genial. Ahora les digo. Bueno, yo después lo voy a probar y les diré. Entonces, la última selección sería. Initio for Happiness. Ok. Es muy diferente a su fragancia original. Se le siente la madera de Oud, pero yo no diría que tan potente. Por eso es que me gusta tanto. Igual una fragancia que recomiendo para salidas de noche. Una fragancia súper masculina. Yo creo que no hay una mujer que no le va a gustar este perfume. A mí en lo personal me encanta. Sería un excelente regalo para si le quieres, si le quieres regalar a tu esposo, a tu novio, o a un amigo, una fragancia realmente que impresione, te recomiendo esta. Oud for Happiness. Mi opinión de este perfume es un Oud for Greatness llevado mucho más al encanto, al gusto masivo. Poco rebajado, es verdad, en esta parte del Oud. Es decir, un poco más suave, un poco más fresca. Y entonces tiene unos acordes como semi-afrutado, una parte como semi-dulce, diferente al Oud for Greatness, que ya ustedes saben, es una madera un poco más somada, ese Oud, un poquitico más retador. En la palabra esto es mucho menos retador, hecho más para el gusto masivo. Igual, manteniendo esa espectacular calidad de la casa y nicho privé. Me parecen muy buenas recomendaciones, Junia. Y ustedes saben, estos son sus perfumes favoritos para hombres. Si te interesa saber qué deberías comprar, mucho diseño, aquí tienes esta selección. Gracias, Junia, eres espectacular. La invitación queda hecha. Vengan aquí, HDYS Parfum, si vives en Miami. Si estás de visita, por supuesto, también tienes que pasar por aquí. El ambiente es espectacular. Gracias por todo. ¿Algunas palabras que quieras decir? No, muchas gracias a ti por la invitación al canal y gracias por promover mi pequeño negocio que llevamos solamente siete meses de, nuestra tienda solamente lleva siete meses de abierta al público, pero bueno, ya llevo varios años vendiendo perfumes. El placer es todo mío, para eso estamos los amigos. Yo me he sentido súper bien recibido aquí. Y además, hacemos cosas diferentes en el canal, que al final lidera de todo esto. Muchas gracias, feliz día, gracias por todo, verdad que sí, gracias. Fue un gustazo estar aquí. El gusto es mío. Chao, mi gente. Nos vemos. Bye.